Hola, mi nombre es José, junto con Ignacio formamos la empresa familiar de Inversiones, Sociedad Limitada, y este es nuestro almacén. El almacén lo tenemos ubicado en la zona de los baldíos. Aquí tenemos una sala de aproximadamente 12 metros cuadrados con temperatura controlada entre 15 y 18 grados y humedad controlada entre un 60 y un 65% para que las piezas de jamón no acaben su curación y se conserven en las mejores condiciones. A mi derecha tenemos jamón pinucho de bellota, bellota puro, con denominación de origen guijuelo. Nosotros traemos los productos respetando completamente la cadena de frío. Estos productos en ningún momento están a temperatura ambiente para que el jamón no se degrade por temperatura, sobre todo en verano. Aparte del guijuelo, tenemos cebo de guijuelo, tenemos por el otro lado jamón, denominación de origen de esa Extremadura. Los jamones de bellota que tenemos en la actualidad y distribuimos, son las marcas más representativas de cada denominación. Los jamones de bellota que tenemos en la actualidad y distribuimos, son las marcas más representativas de cada denominación. A mi derecha, el jamón que hemos comentado antes, guijuelo, marca pinucho, en el centro ibérica de Pozo Blanco, zona de Córdoba, Sierra de Córdoba, algunos de los municipios, y a mi lado el jamón ibérico de bellota de la tehesa de Extremadura, en concreto de la zona de Montánchez, en Cáceres. El ibérico de bellota extremeño se caracteriza principalmente por la forma del jamón. La caña es súper larga, es una caña más larga que la de los otros jamones. El peso oscila entre 7 kilos y 7 kilos 800, 8 kilos. Y el proceso de curación, como hemos dicho antes, es un proceso lento que se alarga en el tiempo sobre los tres años. Son jamones de primavera, primavera porque es mejor calidad, los cerdos ya han engordado en montanera lo suficiente y la curación es mucho mejor en esa época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!